¡Hola a todos, colegas! Soy Sainsa y estamos de nuevo con la obra visual Kagetsu Toya, la continuación de Shukihime. Este es el quinto vídeo. Y bueno, pues continuamos recorriendo una y otra vez el mismo día en búsqueda de la salida de este ciclo. Parece el día de la marmota. Madre mía que no salimos de aquí. Creo recordar que habíamos ido a ver a Ariiko, ¿verdad? A nuestro coleguilla. Y por algún motivo la última frase que vimos era ¡Ey tú, caballo, sal de aquí! O sal de aquí. No sé a qué se refiere. Bueno, antes de empezar, como siempre, os recuerdo que en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, al que os podréis unir libremente y charlar conmigo y otros usuarios en el cual últimamente hay demasiada actividad y demasiado cachondeo. Bueno, como vosotros veáis. Venga, vamos a continuar. ¡Ey tú, caballo, sal de aquí! ¡Ah, hola! ¡Nada de hola! ¡Te dije que salieras de esta habitación! ¡Ah, duele, duele! ¡Eres cruel, Ariko-san! ¡Si sigues jalando mi oreja me las tirarás! ¡Ya lo está! ¡Y ya que estás despierta afuera! ¡Eh, no! ¡No quiero! ¡Quiero dormir más! ¡Dormir más! ¡Idiota! ¡Estás loca! ¡Sonido de patadas! ¡Mariko-san, estás siendo violento! ¡Tienes que respetar los derechos humanos fundamentales! ¡No seas ridícula! ¡Si respetara tus derechos humanos, entonces todo el sistema piramidal se derrumbaría! ¡Ah, ahora es el sonido de golpes y patadas! ¡Es demasiado, demasiado! ¡En verdad, no tengo otro lugar a donde ir más que este! ¡No te dije que te vayas! ¡Solo por hoy! ¡Ve a la habitación de Ichigo! ¡A su habitación! ¡Eso no sucederá! ¡La habitación de Ichigo-san huele a humo de cigarro! ¿Ves? ¡Incluso pensar en eso me... me es malo para la salud! ¡No pretendas estar enferma! ¡Ya lo sabía! ¡Tú me la viste! ¿No es así? ¡Sí! ¡Hice algo de degustación en secreto cuando estaban dormidos! ¡Una extraña y escalofriorante risa! ¡Tú, tú, tú! ¡No digas cosas tan nefastas! ¡Si en verdad lo hiciste, no puede ser ignorado! ¡Pero es la verdad! ¡Por favor, no te preocupes! ¡Te pones muy alérgico! ¡Por eso la textura de tu carne es tan dura! ¡Es de segunda! ¡Y ya que soy una experta, tendré que rechazarla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a matarte! ¡Definitivamente hoy voy a matarte! ¡Y algo es arrojado! ¡Es verdad que la ira de un humano, una vez que es consumada, estalla en llamas y en pedazos! ¡Pero qué puta situación acaba de ocurrir! ¡Pero qué absurdez! ¡Esta continuación está llena de situaciones absurdas! ¡Parece más el PluDisc que una continuación en serio de Shukihime! ¡Entra y jamás abras el armario! ¡No me hago responsable por lo que pueda pasar! Y con eso, Areiko pone el tablero de Majong ¡No podría aunque quisiera! ¡Hay un cajón moviéndose enfrente del armario! ¡Ah, claro! ¡He cambiado un poco la posición de los muebles! ¡Justo ahora! ¡Bien! ¡Pero ahora no puedes usar el armario! ¡Parece ser algo muy ineficiente! ¡No importa! ¡De todos modos, lo que hay dentro no tiene ningún valor! ¿El interior del armario se sacude? ¡Eh, marico! ¡Eh! Te pregunto esto como un amigo ¿No hiciste algo que atraiga a la policía, verdad? ¿Como cuando alguien llama a la policía y una chica sale de pronto de tu armario o algo así? ¡No! De hecho lo que quisiera es algo de protección de la policía para mí mismo No sé si llego a entenderme, pero su respuesta es sincera Un juego de Majong entre dos personas no es Majong El Majong es un juego en donde cuatro personas tratan de hacer la mejor puntuación entre ellos Es un juego donde uno está fuera de sí mismo y a la vez con tres enemigos El hecho de que no sea cooperativo es la característica perspicaz del Majong Bueno, hay cooperaciones, pero solo serán por estrategia Así que es una excepción De todos modos, se necesitan de cuatro personas para jugar al Majong El juego entre dos personas no es una batalla real Es más bien como un entrenamiento Y claro, el juego de hoy no es una excepción ¡Aun eres mezquino, Tono! Ni siquiera estamos apostando ¿No puedes jugar a la ligera? Creo que eres el único que espera hasta que el oponente tenga una buena racha para usar su carta de triunfo Perdón Entonces luzco como un cobarde Aunque también me tomo mi tiempo y lugar Por ejemplo, uso mis cartas ocultas solo cuando el oponente está acorralado y no puedo hacer nada más Entonces eso quiere decir que vas a dejarme mantener el dragón rojo todo este tiempo Eso también depende del tiempo y del lugar Bien, si mi mano resulta perfecta, sería divertido destrozar la tuya La mayor parte de las habilidades de apuestas son solamente alardear Si no hay una recompensa justificable, entonces no tiene sentido Colocaste un Heard, ¿eh? Casi cuando el juego está por terminar, tu turno llega tan de repente ¡En serio! El Majorg revela la verdadera personalidad de las personas No es porque esté llegando al final Todos los juegos de azar son así Bueno, supongo que el Majorg difiere en el tiempo que tarda en completarse En realidad, es casi como la adivinación ¡Oh! Eso significa que no importa si caes o no Todo depende de tu propia suerte Entonces debes ser muy afortunado Depender de la suerte no es adivinación La adivinación es solo una preparación para la suerte Y tú tienes mucha incluso sin intentarlo Pero antes mi sumo No pienso desperdiciarlo ¿Por qué ahora solo me toca sumo? Muy bien, entonces este es el final 2000 puntos solo del Chitoushi Y revelo mi mano En realidad, cada vez que juego, cada ronda resulta ser un Toitsu Solo un Chitoushi o un Toitsu llegan a hacer que el juego no sea mayo Eso sí que es mezquino Si tenías tanto, no deberías haber sido así de agresivo ¿Qué hay con ese poco convincente Chitoushi? Joder Y también terminaste con el Dagon Rojo Es usual finalizar con él Bueno, limpiemos esto ahora No hay nada más que rescatar de la ronda Aunque supongo nos entrenamos un poco Bien, bien, de acuerdo Pero, ¿entrenamiento? ¿Hay acaso una gran partida por la que estés tan emocionado? No, decidí dejar de lado los juegos de azar en la secundaria Desde ese entonces no había jugado Entiendo Entonces, ¿por qué estás entrenando? ¿Eh? Nada de... Parece como si hubieras venido a ganar algo de confianza Para un próximo encuentro aún más importante Cierto, ahora que lo pienso Creo que hice una apuesta sobre algo Espera un momento Creo que empiezo a recordar Trato de recordar aunque sea solo un poco de lo que ocurrió ayer Creo que fue en la mansión Estuve confrontando a Akiha y a las demás de la mesa No, no puede ser Akiha seguramente no jugaría el mayo conmigo Duro que incluso pueda jugar al Trump Llego a esa conclusión Pero... Escuché que Akiha es realmente buena en el mayo Él la destruye así de fácil Es mentira, ¿mientes? ¿Akiha? Hablamos de Akiha ¿Por qué iba ella a conocer un juego tan vulgar como el mayo? No, no fue así Creo que llegó a ser muy popular en los dormitorios Escuché que se unió a uno de los clubs tradicionales de mayo A un jovacara Y eso no puede ser La academia Asagami es muy famosa Maldición Akiha jugando mayo No destruyas mi imagen de la inocente Akiha Podría que fuera algo pervertido, no me jodas No, 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 no Mi petición hace eco patéticamente Y mirándome en ese estado Sí, vas a pasar aún por mucho más Me dice eso sinceramente Tocando mi hombro Salgo de la casa de Aliko Me siento como si hubiera perdido algo importante Pero aún así Pienso que jugar con Hisui, Kuakusan y Akiha Sería una buena idea Ya ha llegado el mediodía Entonces... Vamos a ver que tengo por aquí la guía preparada Regresar a la mansión Quizá ahora regrese a la mansión Kuakusan probablemente hará el almuerzo de la mansión Pasaré la tarde con ellas tres Bien, estoy como nuevo Después de respirar profundamente Me dirijo de regreso a la mansión Esta escena es mansión mediodía Vale, saltar Vale, almuerzo, saltar Vale, y ahora en la siguiente decisión Veamos Ir a la habitación de Akiha Vale Iré a ver que está haciendo Akiha Si no está ocupada Podríamos continuar con el juego de la última vez Y quizás podría incluso hacerle una queja Sobre su prohibición de los trabajos de medio tiempo Pero la habitación de Akiha Me pone nervioso por alguna razón Sin importar si eran juegos o peleas No hubo ni una sola vez Perdonad que todavía sigo Un poco tocado de la garganta Sin importar si eran juegos o peleas No hubo ni una sola vez En que yo le ganara en su habitación Ahora que la pienso Tengo la sensación de que en ocasiones He sido presa de sucesos extraños Cuando he ido a su habitación para hablar Tengo la sensación Pero no puedo recordarlo ahora con exactitud Quizás es porque no puedo recordarlo de ayer Akiha Toco la puerta de su habitación Akiha ¿Estás ahí? Toco de nuevo No hay respuesta Y tampoco parece ser que alguien esté en la habitación ¿Eh? Habrá ido a estudiar O quizás esté leyendo en alguna parte de la mansión Sea lo que sea Ella no está dentro Bien Así que no hay nadie dentro ¿Qué oportunidad? Es un flash Dios siembla malas intenciones en mi mente La victoria es mía Ahora que Akiha no está aquí Uno de los lugares dentro de la mansión Y que todavía continúa exigiendo un misterio en su habitación Pero ahora Ahora ese misterio puede ser revelado Hay que ir a por ello La hora ha llegado Sublevémonos gente Seguro que vuelve a morir de forma absurda Porque definitivamente hay una oportunidad para ganar Dios me dijo que hoy Akiha no aparecerá imprevistamente Me encuentro algo distraído Está bien Entremos y veamos algunos de sus secretos Como su diario o sus hobbies Como un Nissan Me siento un poco culpable Pero todo esto es para que Toko Siki reciba un mejor trato en esta casa Muy bien Será provechoso cuando esté hecho Me doy cuenta que estoy siendo peligrosamente entusiasta Pero aún así Sigo girando la perilla de la puerta Hola Sin hacer ruido abro y cierro la puerta Realmente no hay nadie en la habitación Además me parece que mi entrada no fue detectada Eso no fue problema Me arrastro por el suelo y continúo el espionaje Justo cuando apoyo mi espalda sobre la pared Las luces repentinamente se apagan ¿Eh? ¿Un sensor infrarrojo? ¿Cómo puede ser? Esta mañana no estaba en primer lugar Ah, es cierto Sí, esta es una simple trampa La trampa de disparo antipersonal del grupo Tono Su nombre oficial es Sikisan Hoihoi Parece ser que esa arma está diseñada para un objetivo en específico ¿Pero qué estás haciendo en este lugar, Kuakusan? ¿Pero qué coño es esto? Se equivoca Yo no soy esa persona Sí, sí que eres esa persona ¿Pero qué es esto? Soy la sombría guardiana que mantiene el orden en esta mansión La encargada de hacer cumplir las normas Hmm, en otras palabras Puede llamarme el ángel de las tinieblas con delantal O la protectora de la par O Bramstick Girl Magical Amber O simplemente el que le agrade Y ya mantiene el puño levantado mientras explica De las tres, quiero señalar Que nunca usaré la tercera para referirme a ella Entonces es tiempo para la victoria o la derrota, Sikisan No es propio de ti invadir la habitación de una persona ausente ¿Acaso eres un impostor de Sikisan? En ese caso te castigaré sin piedad Y con eso la misteriosa figura sombría apunta con su escoba No sé por qué ella está aquí Pero su entusiasmo es algo digno de ser aplaudido Nook Si dices que no eres Kuakusan entonces esto será fácil Preparo mi posición para la batalla ¿Y Sikisan? ¿Se ha puesto serio? La misteriosa sombra balbucea Si fuera normal para mí me habría echado atrás Y disculpado Pero una vez que el freno está roto no hay ninguna parada hasta estrellarse Sikisan, fue una broma La sombría ha figurado unos pasos hacia atrás Diré esto solo una vez Hoy no soy como siempre Levanto uno de los extremos de mi boca para dar una risa disimulada Y me aproximo con un paso Sikisan, sus ojos lucen como cuando va a hacer algo pervertido La sombra escapa hacia la pared como si sintiera el peligro de un ataque inminente Por supuesto Ya que he llegado tan lejos voy a terminar con esto Ja 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 Me río fuertemente mientras voy a la carga Y entonces Con un crujido el piso se abre en dos partes ¿Eh? ¿Eh? Por mucho que hubiera movido mis piernas habría sido inútil Muy bien, un invitado va hacia allá La extraña y alegre voz hace eco Espera No causa risa a la altura de esto Ah Esas palabras hacen eco en el agujero Aún es inexperto Sikisan Debe encarar una batalla cara a cara A la muerte solo cuando sus preparaciones sean perfectas Como si me viera al fondo del agujero Ella me da ese consejo Cuando despierto me doy cuenta que estoy en el sótano Uff Quizá me golpeé la columna vertebral de camino hacia aquí Ya que todo mi cuerpo está crujiendo Maldición Realmente es el sótano Limpio mi frente con mi mano ¿Eh? ¿Un ruido metálico? ¿Eh? ¡Uah! Mis manos y pies están encadenados ¡Qué minuciosidad! Para ser algo tan minucioso debe ser obra de Kaku-san Hace frío Me estremezco mientras me abrazo El fuerte sonido me deprime Esto va más allá de un simple juego Probablemente me volveré loco si paso aquí más de un día Trato de golpear violentamente la presión con una piedra de tamaño considerable Quizás esté hecha de titanio Ya que la piedra cede Esto es inútil Ah, pero alguien cantaba una canción acerca de que el sótano es seguro o algo así Ehm... Tal vez se convierta en mi canción Realmente debo salir de aquí antes de que el sol se ponga Miro a mi alrededor para buscar una roca que pueda usar como un cuchillo Fácil, encontré una ¿Eh? ¿Pero qué hago ahora? Las cadenas no son destruidas por la roca ¿Por qué pensé que podría liberarme tan fácilmente con un objeto tan simple? Esa no funcionará, Siki-san No puede pensar en tales pensamientos peligrosos El sonido de alguien bajando las escaleras suena a través de la prisión ¡Kaku-san! Sí, gracias por esperar Por favor, espera un momento Abriré en breve Con un sonido oxidado la prisión se abre Estoy aliviado A pesar de que la broma fue de mal gusto o sigue siendo una broma, ¿eh? Espera un segundo A ver No estoy yo seguro que está pasando aquí Porque... Esto ya lo hemos visto Y no nos ha saltado como suena repetida ¿Qué está sujetando, Kaku-san? ¿A qué se refiere con qué? Es hora de las inyecciones Me duele el corazón al tener que hacer esto, pero no puedo evitarlo Puesto que no reflexiono sinceramente sobre sus acciones Tengo que suministrarle esta medicina para hacerle que preste mejor atención ¡Eh! ¡Mientes, mientes! Kaku-san Te ves muy feliz ¿Eh? Eso no puede ser ¿No es verdad? Realmente no me gusta lastimar a los demás Tonta A nadie le gusta ser lastimado Se acerca poco a poco este demonio con un delantal No Este demonio sin uno ¡Wow! Está bien, está bien Entiendo No dejaré nada de comida en la cena Saldré a comer fuera Demonios, incluso me levantaré temprano Jeje No puede escapar solo con eso Ahora, por favor, relájese para que no le duela Vamos a terminar con esto rápidamente ¡Ah! Ok Entonces hagamos esto Tiene toda la razón, pero hagámoslo sola y únicamente una vez Ah, no se preocupe por eso Traje justamente dos en caso de que fallara Ella sonríe e inyecta mi brazo con la aguja Shiki-san, ¿puedes escucharme? Ahora esta es su habitación Por favor, no se le ocurra salir Si lo hace, entonces no seré violenta Sin embargo Lo trataré tan gentilmente que no podrá pensar en nada más Wakuzan se ríe He tenido varios finales malos, pero creo que ninguno de ellos fue sobrepasar este Pues lo dicho, joder Y juraría que ha sido repetido diálogo por diálogo lo que ya vimos Creo que además fue en el segundo vídeo En fin, bueno Tendremos que empezar de nuevo El webmaster dice el director de arte Para él los ocho pasos del mundo del moes son de piedra Eso lo han dicho ya otras veces Bueno Volvemos Séptimo día Por supuesto vamos a saltar Y Permanecer en la mansión Vamos a saltar Desayuno Esperar Sí, saltar Es que me cuesta Me está costando la puta día Se me cierra, joder Vale, ya está Está saltar Vale, ya en esta decisión Estoy aburrido en la mansión Saldré afuera Que es la número ocho Vale Y esto por lo que se ve ya lo vimos Creo que además fue una de las primeras decisiones Ahora aquí Esperar en la cafetería Vale, esto es nuevo Iré a una cafetería Y cómodamente planificaré mi día Es cierto Solamente tengo tiempo libre esta vez Anda, mira quién es Cómo se llamaba esta chica Rin puede ser La que conocimos en el En la expansión del Pluisk Estaré muy ocupada una vez llegado el invierno Por ahora esto se siente como el día libre de un soldado Diciendo eso Akira-chan lleva su cuchillo hacia el Pei de fresa Ah, es verdad Se mueve Akira Cambio mi rutina por hoy Ordena un Pei entero en lugar de la mitad O incluso de la usual cuarta parte El Pei que ocupa la mayor parte de la mesa Se asemeja a una flor que crece en el campo Al sudeste de Asia Y la mesa se parece a una de las más bellas Flor Creo que hacer metáforas de este tipo Hacen que mi apetito disminuya Esta chica tenía poderes de predestinación Pero a partir del siguiente año Creo que ya ni siquiera podría hacer lo que quiera En los departamentos del colegio Hay tres personas por habitación Ellos también realizan una verificación De posesiones regularmente Los miembros de los clubs También serán asignados a diferentes habitaciones Eh, Tono-senpai Tiene un usual alto grado Pero por otro lado También tiene un inusual bajo grado Akira-chan come ruidosamente mientras habla Esta chica es Seo Akira-chan Es la kawaii de Akiha O estudiante de primer año El invierno pasado hubo un incidente En el cual me vi involucrado Y en el cual la conocí Desde entonces no volvimos amigos Akira-chan es cautelosa Así que sus acciones no destacan mucho Pero aún así es muy animada y positiva Esa combinación la hace realmente linda Verla me hace sentir como si tuviera una hermana menor Así que procuro verla con frecuencia ¿Tener una hermana menor? Nissan ya tiene una magnífica hermana menor ¿No es así? ¿Eh? Una voz tan lejana como lo es posible De una hermana menor llega a mi cabeza Creo que no le prestaría atención ¿Eh, Siki-san? Te quedaste callado de pronto ¿Te sientes bien? Akira-chan observa mi rostro No, estoy bien Solo había algo en lo que tenía que pensar Ah, ya sé Debe ser algo sobre tono-senpai, ¿verdad? Es muy lista Me pregunto por qué la intuición de una mujer es tan aguda Sí, en parte era cerca de ella Lo supuse porque cuando piensa en tono-senpai Pones alegre y a la vez preocupada cara a Siki-san Diciendo eso, Akira-chan sonríe también Ah, pero estoy en lo correcto Solo en parte El resto sería sobre... Murmurando ella lleva el tenedor a su boca Y baja la mirada ¿Sí? ¿Qué sucede con la otra parte? Creo que sería bueno si fuera algo sobre mí Es cierto La otra parte era algo sobre ti Entonces era así ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Con un sobresalto Akira-chan se levanta Y con eso llama la atención de los clientes que hay en la cafetería Se ve avergonzada Incluso sus orejas se pusieron rojas Eh... eso... Eh... No pasa nada Nadie lo notó ¿Ves? Nadie nos está prestando atención Así que cálmate Me sentaré Con eso Ella esplenderosamente Golpea su rodilla con la mesa Y el contenido del vaso se derrama sobre su falda ¡Ay! Akira-chan grita una vez más Y de nuevo llama la atención de los clientes Lo único bueno que resaltar Es que el contenido del vaso era solo agua ¡Dios, discúlpame! ¡Sikis-san vuelvo enseguida! Casi llorando se dirige al tocador Y entonces regresa rápidamente Siendo aún algo avergonzada Ella continúa hablando Y se esfuerza en olvidar el incidente Solo eso fue necesario Para sentirme contagiado Con el entusiasmo de Akira-chan Además también está Suaku-san Ella es lo opuesto a Tono-senpai Bueno, es como Senpai Cuando está en la escuela Pero fuera del dormitorio Cambia totalmente No sabemos quién es Suuka Parece que le gustan las cosas llamativas Como cadenas metálicas y cosas así ¿Cosas llamativas? Como collares y joyas Tal parece que aquí Ja está haciendo amistad Con personas extrañas otra vez No tanto así En realidad Como si no le llegaran las palabras Ella mueve su cuchillo pensativamente Hábilmente corta una rebanada Y la coloca en su plato Sobre la mesa a la izquierda Solo queda una rebanada del pey de presa ¿Debería ordenar otro más? ¿Una tarta de frambuesa quizás? Esta ya está por terminarse ¿De verdad? ¡Bien! Hablas en serio Tienes que probar la tarta de frambuesa De Anerbe La cara de Ari de Akira-chan brilla Y con eso me lleno de entusiasmo también Eh... De repente Akira-chan se tranquiliza Y deja caer sus hombros No hace falta Estoy bien con esto Ella pone su tenedor sobre la mesa En señal de arrepentimiento Ni siquiera toca la rebanada en su plato Eh... Akira-chan ¿Ya está satisfecha? No, no es eso Es solo que he estado comiendo y... Es cierto Ahora me doy cuenta Yo solo he probado una rebanada Desde que llegamos aquí No te preocupes por mí Suelo comer muy poco Además pronto será la hora del almuerzo Así que tengo que reservar algo despacio en el estómago Mmm... ¿Estás lleno después de probar solo dos rebanadas? Eh... Me gustan las cosas dulces Pero tampoco es bueno comer demasiado azúcar A ver si me ha bloqueado el ratón Un segundo Vale Así que trato de no excederme Y en adición a eso Prefiero más los bocadillos japoneses que los occidentales Pero creo que no diré eso Incluso diciendo eso Akira-chan parece aún más deprimida Yo también estoy bien así No podré terminar el almuerzo si lleno mi estómago en este momento ¿En serio? Me gusta la alegre expresión que tienes al momento de comer Pero si ya no quieres más Supongo que no puedo obligarte Eh... Si lo dices de esa manera Haces que me sienta avergonzada Y a la vez feliz Nuevamente se ruboriza Por estar avergonzada y feliz al mismo tiempo Me parece un poco paradójico Tras hablar un poco más dejamos a Nervé Y termino comprándole la tarta de frambuesa Le dije que podría considerarlo un regalo para ella y sus amigas del dormitorio Y ella aceptó Y entonces llegamos al parque usual Ya es la hora del almuerzo Y esta es una mañana de día festivo El parque está realmente animado Ah, ya falta poco para el festival cultural de tu escuela, ¿cierto? Puede que lo haya escuchado de aquí, ja, ya que me hace esa pregunta de repente Sí, el festival cultural de la escuela es mejor que el festival deportivo Ya que es una escuela académica Tienes tiempo, ven a visitarnos Trataré de enseñarte todo el lugar Eh... Definitivamente iré Incluso si tono senpai da un poco de miedo Definitivamente iré Suena peculiarmente entusiasta Y a la vez Algo asustada Entonces te enviaré los pases Ah, pero creo que solo estaré libre durante la mañana Pero si tienes pensado ir Entonces quizás Akiha pueda enseñarte los alrededores en mi lugar Eh... No, no, no Por favor, no digas esas cosas espantosas Por favor, mantén esto en secreto de senpai Si lo dice de esa forma Supongo que no le comentaré Que esto aquí De esto Akiha A menos que ella lo merezca Vaya, parece que ya llegó la hora del almuerzo Sí, tienes razón Entonces deberíamos hacer Uy, a ver Despedirse de Akira-chan Tener almuerzo con Akira-chan A ver que lo miro Eh... Tener el almuerzo con Akira-chan Akira-chan dijo que tenía planes Pero quizás puede comer el almuerzo conmigo Akira-chan, ¿aún tienes tiempo? Sí, estoy libre hasta las 3 Entonces, ¿qué hay sobre el almuerzo? No tengo ningún plan Así que estaba pensando que quizás podríamos almorzar juntos Por supuesto, con mucho gusto Akira-chan responde inmediatamente con una sonrisa Eh... es... es entonces O sea, eh... Entonces deberíamos caminar un poco más Shiki-san Pareces algo confundido ¿Sucede algo? Bueno, de hecho sí Tu reacción fue realmente rápida Como si ya estuvieses esperando mi pregunta Ah, es que... Lo adiviné de antemano Como hemos dicho, tenía poderes precognitores Ah, ya veo Así que fue eso Me parece que Akira-chan tiene un pequeño poder especial Algo como predecir el futuro, tal vez Simplemente había oído hablar de eso Pero veo que ella puede anticiparse a los eventos antes de que sucedan Aunque parece que no tiene el control total sobre él Lo hace sin querer Sí, si no, no se hubiera caído, ¿no? Nos compramos unas hamburguesas en un lugar relativamente lujoso Y nos dirigimos al parque El clima es agradable Y Akira-chan quería comer al aire libre Así que terminamos viniendo aquí La luz del sol... La luz solar es muy cálida Es un día perfecto para tomar el sol Eres del norte, ¿cierto? Debe ser muy fuerte contra el frío, ¿verdad? Eh, no realmente No puedo levantarme fácilmente en la mañana si hace frío, por ejemplo Por eso mi padre siempre me regaña y me recuerda Que los trabajadores tienen que levantarse temprano sin importar qué ¿Trabajadores? ¿A qué se dedica tu familia? Eh, bueno, nosotros elaboramos licor Los especialistas que preparan un buen licor son atesorados Pero nací muchas personas que tienen un mayor afecto a mi padre que a su negocio Ella lo dice alegremente Supongo que es una oportunidad de las que puede estar orgullosa O sea, una ocupación, joder Su inocencia es muy cautivadora Espero que continúe siendo así Eh, de todas formas A pesar de que soy débil contra el frío Soy muy resistente contra el alcohol Sé que no suponías que bebiera Pero soy la primera que lo prueba una vez está preparado Oh, entonces te gustan las bebidas japonesas, Akira-chan Eh, bueno Estaría mal decir que solamente me gustan las bebidas occidentales Como si tuviese algo más en mente Ella mueve inquietamente sus dedos mientras habla No, realmente no hay problema con que tanto te guste El alcohol es alcohol, ¿cierto? Sí, cierto No hay licor que sepa mal Así que no creo que esté bien estar ligado a un solo tipo Parece como que su padre tiene una mayor inclinación al licor japonés Bien, entiendo Que él quiera pasar su oficio a su hija más adelante Pero estaré de parte de Akira-chan por ahora Pero la cerveza esa sí que no es buena Eh, cerveza Si quizás no te gusta No, el sabor está bien Pero hace que subas de peso ¿Subir de peso? Sí, y realmente rápido, de hecho Subida de peso Sus ojos parecen estar a punto de llorar ¿Acaso dije algo malo? O sea, que debe de hincharse a beber cerveza ¿No tenías una cita a las 3? Wow, faltan menos de 10 minutos Queda poco tiempo Sí, es una persona muy estricta cuando se trata de citas Así que deberíamos encontrarnos aquí dentro de poco Íbamos a ver durante el almuerzo Pero fui capaz de posponerlo un poco Eh, ¿puede que eso sea por mi culpa? Solo en parte Parece que a Senpai también se le presentó algo Así que mejor decidimos vernos tras ocuparnos de nuestros asuntos Ah, ya veo Entonces es un alivio ¿Senpai? ¿Podría ser acaso Akiha? Pregunto prudentemente Akira-chan está en su último año de la escuela secundaria Para señoritas Asagami Y Akiha está iniciando su primer año en la preparatoria de la Academia Asagami Así que la Senpai de Akira-chan Debería ser alguien de la preparatoria Y la probabilidad de que esa persona sea Akiha salta Tanto Akiha-chan como Akiha son miembros del consejo estudiantil Y parece ser que la preparatoria y la secundaria se juntan cuando tienen sus reuniones Eh, Akiha todavía es una estudiante de Asagami Pero entonces la edad no coincide Porque si ella sigue ahí ¿En qué grado estoy yo? Ah, no No es Tono-senpai Aunque supongo que se puede decir Que es una persona que está relacionada con Tono-senpai Akira Un chico que no conozco la llama Senpai, ¿terminó con todo lo que tenía que hacer? Ah, sí Pude hacerlo rápidamente Así que no demoré tanto como había pensado Concisamente hablando El chico dirige sus miradas hacia mí Eh, por alguna razón no me siento con la confianza De siempre ¿Tú eres Tono-senpai? Es algo desagradable perder el tiempo con una estudiante secundaria ¿Qué? Senpai, ¿de qué estás hablando? Yo fui quien llamó a Shiki-san Wow ¿Entonces eso significa que este es el primer golpe contra Tono? Ey, Senpai Incluso si es una broma No debería decir esas cosas Si Tono-senpai se llega a creer eso No sabe lo que ella podría Un momento, dejadme que necesito beber agua A ver Perdóname Entonces no vivirás por mucho tiempo Aun si sobreviviste a una caída desde el techo Y que entonces inmediatamente después de que tocaste el suelo Recibiste una patada ascendente de quien te empujó Luego cuando tu oponente estuvo a la altura Una patada descendente probablemente sería lo que seguiría para terminar con el problema Oh, ahora puedes ver que estás a mi altura, Akira Guajaja ¿Por qué dices esas cosas escalofriantes? Esa es una advertencia Diciendo eso en forma algo seria El sujeto cambia su atención hacia mi una vez más Lo mismo va para ti ¿Eh? ¿Te refieres a mi? Si, puedo entender que piensas que Akira-chan es linda Pero no te pases del límite Parece que a ella le caes bien Pero si te llegas a aparcar extrañadamente sin invitación Entonces todo será un desastre Lo mismo va para ti ¿Te refieres a mi? Si Puedo entender que pienses que Akira-chan es linda Pero no te pases del límite Parece que a ella le caes bien Pero si te llegas a aparecer Extrañamente sin invitación Entonces todo será un desastre Por eso el chico toma la mano de Akira-chan Bien, entonces démonos prisas Si nos vamos ahora llegaremos a las 5 Estaremos de pie Así que si no nos acercamos al escenario será aburrido Espera un momento, un momento Akira-chan se suelta del chico y viene hacia mi Siki-san, este es del que te había hablado Prestaré, por favor Regrésamelo en el festival Akira-chan saca una revista de su mochila Hemos estado hablando casi por 3 horas Pero cuando hablamos acerca de manga Gracias Entonces te veré en el festival Ok Por favor, saludate a los empeños de mi parte Akira-chan hace una reverencia Y sigue al chico desconocido Bien, entonces ya son las 3 de la tarde Supongo que me quedaré un rato más Y después regresaré a la mansión Después de pasar mi día libre sin preocupaciones Llega la puesta de sol Creo que podría acostumbrarme a esto Me acuesto sobre mi espalda Dentro de poco será la cena Pero es un día festivo No estaría mal probar algo distinto de vez en cuando Entonces Volvemos a la guía Ah, joder Pensaba que me había perdido Comeré afuera Muy bien Saldré a comer No es que esté cansado de la comida de Kwaku-san Es solo que en ocasiones un hombre quiere comer fuera Pero aún así, ¿a dónde debería ir? Si voy a salir quizás lo mejor sea dirigirme a algún lugar En donde preparen comida que Kwaku-san no haga Entonces Vale Ir al restaurante móvil chino Mark La otra vez creo que fuimos Al Daitaito, ¿verdad? Del pueblo vecino Donde nos mató una especie de clon de Shiki Bueno, vayamos Ramen estaría bien Kwaku-san también prepara comida china Pero la de ella es muy elegante Un estudiante en crecimiento Necesita de un estofado de cerdo Con una capa de grasa encima O mostaza con mucho ajo Cuando como ramen Elijo un lugar que cocine nada más que eso Si hay ni kuman o arroz frito En mi mente podría dejarse llevar Así que iré a un lugar que conozco ¡Hombre! Solo por ahí pensé en cambiar mi rutina alimenticia Así que lo ordené con todos estos ingredientes Si tenemos aquí a Ariiko Por la primera vez que le vemos en un ACG Que los cabrones en su kihime no le dieron nada ¿Qué es eso? ¿Ese ramen se parece mucho a un girasol? ¡Ah! ¡Acertaste, tono! Lo pedí con ocho huevos en lugar de carne de cerdo Aunque ahora solamente sabe a huevo En el tazón de Ariiko hay ramen Y sobre él parece que hay una gran flor amarilla que ha florecido Los huevos son suficientes como para cubrir los fideos Él se lo está comiendo como si estuviera realmente sabroso En ocasiones me gustaría saber qué es lo que pasa dentro de su cabeza ¿Pero a qué se debe que estés aquí? No habías venido nunca al MAC-2 desde que dejaste a los Arima No hay una razón en particular Solo quería comer ramen en este lugar De repente cae carne de cerdo dentro de mi tazón ¿Eh? No ordené carne de cerdo El hermano mayor de Tadakakun y el propietario del lugar Dicen que es cortesía de la casa ¡Ah! ¡Qué injusto! Esto es discriminación ¡Discriminación! Te tocará a ti la próxima vez El propietario indica con sus palillos Este es el restaurante móvil MAC-2 Lo pueden encontrar casualmente en cualquier lugar Junto a su motocicleta reafinada Más allá de sus límites Es el hobby del hermano De mi compañero de clase estacada Yoichi-kun Por supuesto Ya que no está en las mejores condiciones No tiene licencia de funcionamiento La cortesía de la casa es solo una vez al día Bueno, supongo que por hoy Dejaré que te la quedes Ariko llena su boca con muchos huevos ¿Acaso su estómago no debería explotar con esa cantidad de huevos? Pero volviendo al tema ¿Exactamente por qué hoy estás comiendo fuera? ¿Acaso hiciste algo terrible y por eso no pudiste quedarte en la mansión? Si hubiera hecho algo como así en este momento Mi vida ya habría terminado No, como dije antes En realidad no hay una razón en sí Solo quise comer contigo ¿Pero qué hay de ti? De seguro ya habrás regresado Ichigo-san, ¿no? Está bien que estés afuera durante la hora de la cena Ah, tal vez Sucede algo complicado en mi casa Y si estoy solo creo que me volvería loco Me alegro de que me hayas llamado La charla de Ariko no suena tan clara Puede que tengas algún problema con una mujer otra vez Idiota, ¿cómo podría ser eso? Aunque quizás así sea Es una mujer pero habla hasta por los codos Y siempre que lo hace me pone en una situación incómoda Él sigue comiendo sus huevos ¿Eh? ¿Estás hablando de una chica? Yo pensé que tu lema era que toda mujer es adorable sin importar lo que haga Idiota, eso solo se aplica cuando estoy enamorado de ella Aunque sí, me gustan la mayoría de las mujeres Y continúa comiendo sus huevos otra vez Incluso después de comer tanto los fideos aún no aparecen En verdad fueron solo 8 huevos Entonces lo único que te molestó ahora es que no se adapta a tus gustos Exacto, es realmente extraña y complicada En verdad no me gustó conocerla Tono, ¿tú crees en espíritus o fantasmas? Una pregunta a la que me es algo difícil responder ¿Está hablando del caballo ese que tenía en la habitación? Si yo, quien ya tiene un pie puesto en el otro mundo responde con la verdad Sonaría mentira, pero si me entieras sonaría realmente sincero Cierto, no creo que todos los misterios tengan sustentos lógicos Por ejemplo, el romance o lo inexplicable ¿Romance? Realmente eres hilarante Llamar romántica a esa tonta de Kino Ariko se ríe como un loco ¿Caballo? ¿Qué? ¿Es alguien con un peinado de cola de caballo esta vez? No he visto a nadie con ese peinado últimamente En lo personal me gusta ese tipo de peinado A mí también Ah, a mí no Aunque ella tiene el cabello corto Y en definitiva tiene una cola ¿Entiendes? Y la menea y todo ¿Eh? Parece algo lindo, como un gato Eso crees, porque los animales solamente son adorables cuando los observas Y se concentra en comer sus huevos nuevamente A juzgar por su gesto parece estar hastiado de la yema Pero quizás es una preocupación de nada No es tan malo como el tuyo, así que es un alivio Nada como el mío ¿A qué se refiere, señor Ariko? Jeje, como sea, déjame tomar un poco de tu carne de cerdo asado Él asalta mi tazón con una velocidad increíble Yo respondo de la misma manera e invado su tazón en busca de un poco de huevo Ariko, necesito preguntarte algo que tal vez te sonará extraño Cuando ordené mi segundo tazón y Ariko su tercero Tuve la necesidad de hacerle esta pregunta Si dijera que el sueño que tuve ayer se siente como si lo viviera hoy ¿Lo podrías creer? Él lo piensa Una de sus cualidades positivas es que puede hacer una broma de un asunto importante Y luego ponerse serio en cuestión de un segundo No puedo responder a eso de la misma manera ya que no soy tú Pero bueno, si te refieres a déjà vu Lo tengo de vez en cuando Sí, también pensé que era eso Pero creo que es algo totalmente diferente a un déjà vu Si en verdad te encuentras en esa situación Usualmente te das cuenta que es solo un sueño, ¿verdad? Pues sí, tienes razón Es por instinto Pero lo raro de mi caso es que lo que sucede hoy se convierte en el sueño de ayer Eso suena paradójico Lo sé, y es por eso que estoy confundido Además, creo que sucede solo durante las noches Cuando me despierto por la mañana todo está muy bien Pero olvido el sueño que tuve ayer Hey, de nuevo estás teniendo sueños extraños Personalmente solo he tenido sueños pasados en esos días Arico bebe su sopa ¿Sueño dos pasados? Sí, realmente no quiero pensar en eso Pero no puedo evitarlo Como cuando éramos jóvenes Solíamos pelear mucho e ir arriba de los tejados de las casas Para hablar de cosas aburridas Esos eventos me resultan traumáticos ¿Traumáticos? ¿Son pesadillas? Pesadilla Ni siquiera quiero imaginarlo Probablemente en alguno de mis sueños hubo alguien que personificara la pesadilla Como un trauma o miedo a la muerte Creo que llegué a ser más resistente a esas cosas que la mayoría de gente a esa edad Fue entonces cuando me volví compañero de clases de alguien En cierto modo más desordenado que yo Y luego me di cuenta de que en verdad no había aceptado el hecho de que las vidas humanas son realmente efímeras Así como también la mía también podría serlo Por el contrario estaba dando mi mejor esfuerzo para negarme la verdad Bueno, esas son las cosas que surgen en mis sueños Son solo recuerdos patéticos Por lo que no me gusta rememorarlos Aunque supongo que podría tener algún significado Sí, no parece tener relación con mi caso Sin embargo, sobre ese compañero de clases Estoy seguro de que él tiene el mismo concepto de ti Jeje, eso suena bien Él parece tener un futuro brillante Si lo trato bien ahora, de seguro habrá frutos más adelante A Arico sonríe Me ha ido muy bien Si no hubiese conocido a Arico Probablemente hubiera pasado mis años de juventud en soledad Tratando de aislarme de los demás como si hubiera alcanzado mi exilio Justo cuando estaba a punto de consumir lo único que me quedaba de vida Se me permitió sonreír libremente Con pensamientos tan inocentes infantiles Bueno, entonces déjame preguntarte algo también Tono, tu respuesta a la pregunta que te hice esa vez ¿Ha cambiado? Sus ojos son los mismos pero sus palabras suenan muy amables ¿Cuándo fue que respondí la pregunta de una voz tan alegrable? Fue en la primaria, el último día de nuestro odio común mutuo Probablemente no, tampoco creo que lo haga ¿Qué hay de ti? Pues tampoco cambiará Vaya, parece que en verdad no ha habido progreso Por parte de ninguno de nosotros Ha sido una relación tan testaruda Supongo que la única manera de que termine ahora sería muriendo ¿En serio? Aún si en verdad ocurriera eso, creo que no terminaría Arico abre la boca ampliamente y entonces... Tienes razón, esa es la parte espantosa de ti Ríe con una sonrisa proveniente desde el fondo de su corazón Ja ja ja, wow No me he reído así de fuerte desde esta tarde ¿Qué forma de decirlo? Hay un límite para ser trillado Sí, ¿verdad? Es en lo mismo a estar demasiado encerrado Nuestras risas resuenan Esta acción de su parte es para ocultar su vergüenza Pero creo que no diré nada acerca de eso No mientras viva Bueno, yo no creo demasiado en eso La vida solamente continuará con su trayectoria ¿Qué? Pensé que ibas a decir algo más altruista Pero eso es todo ¿Eh? Entonces lo intentaré otra vez Seres humanos, no importa que tanto se esfuercen Solamente serán como este ramen Jeje ¿Eso qué se supone que significa? Es bueno cuando está caliente Pero deja de serlo cuando está frío ¿Qué tipo de tontería es esa? Es una tontería Es algo muy obvio No importa que tanto lo intentes Finalmente se enfriará Así que necesitas comerlo cuando está todavía caliente Y toda la vida es así, ¿cierto? Eso estuvo bien Dejándome llevar por el ritmo diario Terminé comiendo cuatro tazones Dentro de poco serán las doce Hablamos sobre cosas estúpidas por cuatro horas Así que no creo que me quede energía de sobra Para siquiera soñar esta noche De golpe caigo sobre mi cama ¿Eh? Una sensación como si mi conciencia se desvaneciera Justo antes de mi rápida caída dentro de la oscuridad Tengo un pensamiento fugaz Puede que al hermano de Takada Kun Le haya gustado el tema del que estábamos hablando Ya que terminamos pagando solo la mitad de lo que comimos Y comenzando otra vez Bueno, nos hemos pasado de los tres cuartos de hora Pero no he querido pararlo porque me estaba viendo Que estaba a puntito de acabar el capítulo Y es que resulta que ahora Según mi guía El buen máster dice al director de arte Para él los ocho pasos del mundo Lo de siempre, tío Ahora al iniciar exactamente Diez noches de sueño Una nueva historia Así que aquí lo dejamos En el próximo vídeo veremos Si a lo mejor hemos superado el día Y por eso empieza una nueva historia No lo sé, lo desconozco Pero no me enrollo más Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!